Estas mujeres demuestran que ser inusual es hermoso. En un momento, la industria de la moda se centró demasiado en exhibir modelos perfectos y actualizados. Para tener la más mínima posibilidad de recorrer las mejores pasarelas, los modelos profesionales debían corresponder a un determinado ideal de belleza bien definido. Pero hoy en día, ser bella es mucho más que lucir como un modelo de pasarela tradicional. Hoy en día, las principales marcas de moda del mundo tienen que ver con la promoción de mujeres con características únicas. Ser diferente es el nuevo lema de la moda, y las chicas de nuestra lista han captado la atención del público. Por supuesto, todo se debe a sus rasgos faciales sobresalientes, distintivos y, a menudo, extraños. Vamos a conocerlos un poco mejor. María Oz La modelo ucraniana María Oz nunca llegó a las pasarelas de moda más importantes del mundo, pero logró reunir más de 130.000 seguidores en Instagram. Los usuarios en línea estaban tan desconcertados como cualquiera por el par de grandes ojos azules de María. Esas dos cosas cubren un porcentaje impresionantemente grande de su rostro, compensando una apariencia única. María Oz, una chica de al lado con un toque refrescante, tiene un talento natural para tomar y compartir fotografías divertidas. En su Instagram, normalmente saca lo mejor de sus ojos inusualmente grandes para crear efectos visuales extraños y escenarios divertidos. Daphne Groeneveld Daphne Groeneveld A modelo holandesa Daphne Groeneveld parece alguien que fue hecho a medida para la pasarela de moda. Después de todo, si no fuera por sus grandes labios exuberantes y su mandíbula dibujada de forma única, se parecería mucho a la típica supermodelo europea tipo Heidi Klum. Daphne le da un giro al hermoso look rubio habitual, y la industria de la moda ciertamente lo sabe. Nombrada como la mejor modelo de Holanda en 2011, Daphne ha tenido una larga carrera en la industria. Su lista de trabajos incluye colaboraciones con marcas como Guxi, Fendi, Caroline Herrera, Dolce y Gabbana y muchas más. Stepanier Reichler Las cejas pueden cambiar de manera decisiva tu apariencia, especialmente si estás tratando de triunfar en el mundo de la moda. La modelo Stepanier Reichler es conocida principalmente por sus cejas gruesas y prominentes, un estilo que es más popular que nunca en la actualidad. Stepanier trabaja para varias agencias en todo el mundo, incluida la australiana Chadwick Models. Una princesa de la alta costura, Stepanier ha aparecido en varias revistas, recopilando sesiones de fotos para editoriales como One, Notion y Dreamingles. Injustamente desconocida fuera de los círculos internos de la industria de la moda, Stepanier todavía está buscando su gran avance en la corriente principal. Lindsay Wixon En un día y una edad diferentes, la modelo estadounidense Lindsay Wixon podría haber tenido un impacto como la mejor chica pin-up del país. En el mundo de hoy, es una modelo de pasarela consumada que ha caminado por el escenario de las mejores marcas como Chanel, Miu Miu y Versace Vanitas. Su característica única, una boca increíblemente pequeña, pero encantadora, que incluye labios exuberantes, una vez llamados labios picados por abejas, y dos grandes dientes frontales separados. Una descripción extraña que no le hace justicia del todo a la talentosa y hermosa Lindsay, que quería ser modelo profesional desde que tenía 12 años y miden 5'7'3". Kelly Mittendorf La modelo estadounidense Kelly Mittendorf nunca fue considerada la chica más bonita de su escuela secundaria. Aún así, pudo conseguir un trabajo en un anuncio de Prada cuando sólo tenía 16 años. Ese día, dejó la escuela para convertirse en una de las modelos de pasarela más ocupadas de los Estados Unidos. Ahora con 25 años, Kelly está jubilada y regresó a la escuela, estudiando comunicación masiva y medios en la Universidad Estatal de Arizona. Mientras estaba activo, Kelly se pavoneó en las pasarelas de marcas como Mulberry y Topshop y apareció en revistas como Vogue, Marie Claire, y The Harper's Bazaar. Coral Coyle Si bien a algunas personas les encantan las pecas, otras intentan ocultarlas debajo de capas y capas de base. La belleza británica Coral Coyle nunca trató de ser alguien que no es, y se ha estado haciendo un nombre principalmente debido a esa mentalidad positiva. Actualmente tiene un contrato con Eps Models, una de las primeras agencias de modelos del Reino Unido. Cuando los diseñadores sienten que las pecas son una buena combinación para su nueva pieza, Coral Coyle es el nombre para llamar. También ha aparecido en comerciales de Selfridge y Nike. Coral es una figura popular en Instagram y ya ha conseguido más de 11.000 seguidores en las redes sociales. Caballero de Somalia Cuando Somalia Knigd entró por primera vez en la industria de la belleza, digamos que no fue recibida con los brazos abiertos. Ninguna agencia quiso contratarla porque no cumplía con sus características estereotipadas de belleza y también porque tenía orejas inusualmente grandes. Sin embargo, el más sorprendente de ellos es que era demasiado alta, 5 pies 11, lo que uno presumiría como una ventaja en la industria del modelaje. Por supuesto, Knigd nunca se rindió en sus sueños y siguió recuperándose después de haber sido derribada por varias agencias. Ahora no solo es una modelo bien conocida, sino también una activista contra el acoso, el racismo, los derechos de las mujeres y LGBTQ. Bebé Uli Una de las entradas más increíbles de nuestra lista es Baby Uli. A pesar de parecer mayor en las imágenes de arriba, Uli es un niño de 10 años que vive en Ucrania. Aún no ha llegado a la escuela secundaria, pero ya es una figura popular en el mundo de la moda. También parece ser una próxima leyenda de Instagram, y actualmente cuenta con cerca de 7k seguidores. Esperamos que Uli mantenga sus rasgos encantadores e inusuales a lo largo de los años, pero también esperamos que pueda vivir una infancia normal junto a amigos y familiares. Le encanta nadar, pasar tiempo con su perro Mickey y jugar a su videojuego favorito, Le Age of Legends. Lili Mkmenami La industria de la moda prospera al imponer estándares inalcanzables a la belleza y, lamentablemente, no todos creían que Lili Mkmenami tenía lo necesario para llegar a la cima. Pero demostró que todos estaban equivocados cuando Next Model Management la contrató a la edad de 18 años. Desde entonces, Mkmenami ha trabajado con una larga lista de marcas notables, incluidas Yves Saint Laurent, Mark Jacobs, Louis Vuitton, Kenzo y Fendi. También ha colaborado con varios de los mejores fotógrafos de la industria, incluidos Jim Baptiste Mondino, Terry Richardson y Peter Lindbergh. Como actriz, apareció en Welly Kedé Soya Bigger Splash. Yadak Tot Yadak Duketot es oriunda de Sudán del Sur y es modelo australiana. Participó en la octava temporada de Next Top Model de Australia e hizo su debut durante el programa YSYS-S17. Dukie ganó más reconocimiento cuando se convirtió en el rostro de Fenty Beauty. Dukie enfrentó una buena cantidad de desafíos para ingresar a la industria del modelaje debido a su tez oscura. Finalmente se mudó a Brooklyn, donde firmó con New York Model Management. También ha trabajado en campañas para Moschino, Fenty X Puma, Oscar de la Renta y Balmain. Rain Dove Daniel Rupert, conocido como Rain Dove, es un activista, actor y modelo, mejor conocido por su trabajo en el campo de la moda subversiva. Como modelo que no se ajusta al género, es conocido por posar para sesiones de fotos para campañas masculinas y femeninas. Durante su primer año en Nueva York, Rupert no tuvo mucha suerte en conseguir trabajos como modelo. En un momento, se estaba bañando en su gimnasio e incluso pensó en dejar de fumar. Eso fue antes de su explosiva entrevista con Butzfeet que comenzó a llamar la atención de la industria hacia él. A pesar de su enfoque de género neutro, Rupert reconoce tanto los pronombres femeninos como masculinos, siempre que la gente lo acepte y lo respete. Shudu Shudu es la primera supermodelo digital del mundo que saltó a la fama hace dos años a través de su cuenta de Instagram, arroba shudu.gram, que tiene más de 200.000 seguidores. Una de las razones por las que la gente está tan fascinada con ella es porque no es real, como dice en su biografía de Instagram. Al creador de Shudu, Cameron James Wilson, se le ocurrió el proyecto como una forma de fusionar tecnología y moda. Cameron dibuja todas las imágenes en su computadora y dice que le toma alrededor de tres días completos completar cada foto. Se inspiró en Dukie, Lupita, Alecuec y Mikor para crear Shudu.